José Ángel invocaste al Alfa y el Alfa desde Punta Cana específicamente los premios hit dice que ya tiene su concierto del Madison donde caben como 40 mil personas completamente vendido Soldado 17 mil tickets vendidos en menos de 24 horas en una preventa histórica Más feliz de lo que estoy no puede estar maldita sea Tenemos un soldado completo gracias a la República Dominicana, gracias a Nueva York Cuidado que paso por el agua y no me mojo Quiero darle la gracia a toda persona que compraron su boleto, que hicieron su pre-save Tenemos un soldado completo y la taquilla nunca salieron para el público, nunca salieron al aire Llenamos el Madison School Guardian sin dar promoción, sin hacer billboard, sin tener promoción en la emisora Wow, realmente que me siento bastante contento, maldita sea Se acaban de abrir dos mil tickets, atención que ese link lo vamos a cerrar a las 4 en punto de la tarde Se acaban de abrir dos mil tickets, Flow VIP para los tigres míos que se quedaron Entonces voy a poner el link en todo este video Bueno estamos viendo el Alfa sofocado Y perdón, emocionado Hablando de lo impresionante que él es Él por lo que está diciendo Ha superado a Madonna y a Michael Jackson Que han tenido récords de ventas en el Madison School Guardian Tengo la capacidad real Y el único dominicano que se ha presentado 5 veces consecutivas ayer, Romeo Santos Él ha superado todo eso Cuando a los foques de Lambón le dicen que vendieron 17 mil taquillas en un día Y entonces que por eso ya tienen la capacidad total Es cierto, porque caben 20 mil personas 20 mil personas y se acaba de abrir una nueva sesión Si es uno de baloncetos, 19 mil Si es de hockey, 18 Si es de boxeo, 22 mil Y conciertos, 20 mil Ok, y se acaba de abrir una nueva sesión Para 22 mil más y llegan los 20 De figuras, público Apoyando al artista, el concierto Atención, ¿cómo se llama, Enrique? ¿Cómo? La leyenda del Dembo Ay, Dios Sí, y está super bien Y anunció Ahora sí le creo que lo llenó Y por cierto Pero no un día, nada más Él anunció Ahora, perdón Recuerda, vamos O sea, el Alfa Si es así Si de corazón es así Porque nada hace con decirle al público eso Si es mentira Porque automáticamente te engañas tú Pero si es así Te felicito De verdad Y el plan de marketing es excelente Y eres dominicano Y te queremos Hay que apoyarlo Y a mí me cae super bien Sí, además Déjame terminar Crita Casablanca Tiene toda la boleta en su casa Pero que será su 10 años de celebración Era como su cumpleaños Invitando a su público Y le regalaba la boleta No importa Ahora aquí va a ser La leyenda del Dembo Actualmente en el Mason Square Garden Y anunció también Que en el Sholi En Puerto Rico Se va a presentar también Iremos a una pausa En regreso De Alicia Alegría Es la nueva productora De videos musicales De Zuma Su marido Muy bien me parece